En cuanto al Parlamento Europeo, es importante que los parlamentarios tengan presentes las necesidades de los ciudadanos europeos, sobre todo el tema del empleo, también el tema de la migración. Es importante que Europa tenga los brazos abiertos hacia la migración, como después de la Primera Guerra Mundial y después de la Segunda Guerra Mundial, y después de muchas otras situaciones, otros países acogieron a los ciudadanos europeos y ahora es el momento de que Europa también haga lo mismo.